Grábalo Salsabum, Salsabum con mucho boom y boom Para ti un estreno, así que grábalo, ósalo, marito y... Como siempre los estrenos los tiene Salsabum Demasiado romántico Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución Ni a dónde voy, de golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la felicidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Como víctimas de un error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Me tengo dirá, si seré recompensado Creí que iba a ser feliz Y solo me destruí Cuanto sufrí Y sigo pensando en ti En ese amor que perdí Que he dejado de ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo ¿Qué tiempo dirá, si seré recompensado? Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo ¿De qué tiempo dirá, si seré recompensado? ¡Diego, Diego! ¡Sashaú! Se escapa de mí el amor No encuentro felicidad Quiero encontrar ese amor tan deseado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado Aunque dejaba decirte Que dejaste tu vacío Vacial, romántico Quiero encontrar ese amor tan deseado Que no se busque aparentar Y que conmigo quieres estar Demasiado, Diego Mami Es para ti, amor Amén Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado Que no quiera aparentar Y conmigo romántico se quiera quedar Quiero encontrar ese amor tan deseado Ese amor tan deseado Ese que busco yo Ese que busco yo, mi amor Demasiado romántico Sashaú Amor marcado, lo nuevo, nuevo del Romanticón Amor marcado, lo nuevo Algo Vamos a ver